Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miche Henry. Para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y este video se va a tratar de hacer un mini haul de algunas compañías o small business. No sé si se le puede llamar como un small business, unas compañías indie. Bueno, ustedes me entienden. Vamos a hablar sobre cosas que yo compré. Es un mini haul. Déjenme decirles y aclararles de una vez. Es que todas estas cosas yo las compré. Es cierto, estas compañías me mandaron alguna cosa extra gratis. Pero la mayoría de las cosas yo las compré. Pero ustedes saben que a veces ellos mandan como un tipo regalito, como una muestra. O algo extra como para agradecer que están comprando con ellos. Así que en este caso tenemos tres paquetes que me han llegado. Este es de Jossie Díaz Beauty, el de True Glow Beauty y también tenemos de Lilo Beauty. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este de Jossie Díaz Beauty. Que tiene muy buenas cosas. E igual déjenme decirles que me encantan los labiales. Y vamos a abrirlo. Aquí vamos a ir sacando las cosas que yo compré. Compré esta paleta. Creo que ella tenía otra paleta. No estoy muy segura porque esta se llama... Bueno, aquí la vamos a leer. Creo que es el Volume 2. Ya después yo lo voy a preguntar. Pero así es como se ve la paleta. Ustedes lo van a ver mejor en el class up. Dice Jossie Díaz Beauty. Y también les va a aparecer aquí en pantalla el precio de cada uno. Y además creo que en dos de estos productos, bueno de esas marcas, tengo código de descuento. También les va a aparecer en pantalla. Así que si sacamos el empaque. Aquí tenemos esta paleta. Fíjense que por aquí atrás viene la información de cada ingrediente. Que eso me gusta bastante. Porque pues es muy profesional. La verdad es que este tipo de empaques se ve súper profesional en Jossie Díaz Beauty. Aquí tenemos pues la información. Aquí también viene en el empaque. Y si lo abrimos, fíjense que bonito están los colores. Aquí lo tenemos. Esto viene siendo pues unas sombras entre acabado mate. Algunas son de glitter. Otras son de shimmer. Y son unas tonalidades neutras. Otras son muy vivas. Y bueno, así es como se ve. Viene con espejo. Y la verdad es que este eyeshadow palette no está tan caro. Vamos a hacer el swatch para que ustedes puedan ver. Y bueno chicos, aquí están algunos de los swatches que le hice en algunas sombras. Este en específico se siente súper súper cremosa y suave. Entonces ya después vamos a utilizar esta paleta. Pero la verdad es que estas tonalidades son muy muy fáciles de llevar. Y son pues tonalidades que tanto puedes hacer un look súper extravagante como algo súper sencillo. Así que esta paleta es muy buena para cualquier tipo de look. Ahora, otra cosa quería decirles es que también viene empaque. Bueno, empacado. Súper delicado. Me gusta el detalle que ellos tienen. Vamos a pasar con otra cosa que yo compré. Bueno, aquí está el recibo también que viene. Y otra cosa que yo compré viene siendo un labial. Y este labial era en el nombre... Ah, no recuerdo. Creo que era en el nombre Kylie. Sí, Ray Kylie creo que es así se llama. También el empaque chicos es súper súper profesional. Por aquí atrás vienen los ingredientes. También dice acá que es cultifree, etc. Viene una información bastante interesante. Sí le echan muchísimas ganas a este tipo de productos. Aquí tenemos este labial que viene siendo un rojo vivo. Se llama Ray Kylie. Pero la verdad es que me muero por probarlo. De hecho no había visto todos estos productos. También me han sorprendido bastante. Vamos a hacerle un swatch. Ay, huele bien rico. Huele a dulcecito. Y bueno, hacemos un swatch. Y wow chicos, qué bonito está este tono. Ese tono se siente súper súper cremoso. Fíjense qué bonito está. También tengo un labial de esta marca. Y la verdad es que me encantó mucho la fórmula. Se seca en mate, no se transfiere. Entonces este me imagino que ha de tener la misma fórmula. Pero fíjense qué bonito está. Ahora de regalo ella me mandó este labial. Que es, bueno, es como un lip gloss. Y es en el tono happy. Y fíjense que ella me lo mandó. Porque tuvo un problemita al momento de mandármelo. Creo que me lo mandó un poquito tarde. Pero no solamente a mí me mandó como un tipo de regalo. Sino que se lo mandó a varias personas. Algún detallito, un regalito. Entonces se me hace bastante bueno. Y igual responsable de saber que, ok, lo estoy mandando un poquito tarde. Pero les estoy dando como compensación un regalito extra. Entonces este es un gloss que se llama Happy. Así es como se ve. Estos son algunos destellitos. Y bueno, también vamos a hacerle un swatch. ¿Por qué no? Y este viene siendo entre transparente. Con algunos brillitos. Entre moraditos. No sé. Creo que en la luz se ve como moraditos. Aquí se los voy a enseñar. No sé si se puede ver en la cámara. Pero así es como se ve. Que está súper padre. Y también se puede poner al top de cualquier labial. O si no, también te lo puedes poner así solo. Y para que tus labios se vean con un poquito de brillo, de color. Así que es bastante interesante. Ahora, otra cosa que me envió. Viene siendo unos glitters. Creo que así se llaman. Glitters. Y esto es en el tono o en el estilo pompones. Y también como les digo, viene siempre bien bonito. Así con este tipo de empaque. Y así es como se ve este glitter. Ahí en pantalla ustedes van a ver como se ve pues ya de cerca por adentro. No lo quiero abrir ahorita porque se me va a caer todo. Pero ahí van a estar ustedes viendo. Ahora, también pues otra cosa que me mandó. Viene siendo este... Viene siendo como un llaberito que dice 2021. Un buen detalle. Muchísimas gracias a Josie Díaz Beauty por mandarme estos detallitos. Pero también lo que yo compré me gustó bastante. Este labial intensamente me encantó. Me encantó. No me muero por probarlo. Y también ahí creo que el código de descuento es en Michelle. No, de Michelle. Creo que es el código Michelle. Y te da un 10% de descuento más o menos. Ahí les va a aparecer en pantalla. Mientras me voy quitando el maquillaje con la toallita desmaquillante. Déjenme decirles que los de Josie Díaz Beauty son originales de ella. Son sus productos creados por ella. Y ahora vamos a entrarle a lo que viene siendo de True Glow Beauty. Que también vienen siendo productos creados por la CEO. O podríamos decirle por la dueña. Por la persona que haya empezado este small business. Así es como se ve el empaque. También ella lo pone y lo empaca súper bonito. Súper cute. Y bueno, vamos a ir sacando porque ya lo había abierto. Pero viene siempre con este tipo de paquete. Y está súper padre. Lo voy a poner aquí a un ladito porque se me va a caer todo. Pero también son cosas que yo compré. La mayoría de las cosas están acá. Y principalmente viene con una tarjetita que dice Thank you for your order. Your support is the heart of my business. Y bueno, también viene su cuenta de redes sociales. De Instagram y de Facebook. Y así es como se ve. Igual cualquier detalle. Tanto Instagram y Facebook de cada compañía que voy a hablar. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo compré fueron unas esponjitas. Que la verdad me gustó bastante. Ella por PR me mandó esta esponjita. Y me gustó bastante. De hecho, yo la utilicé. Se ve que estaba utilizada. La utilicé hoy. Esta fue de PR. Y dije, tengo que comprar más. Así que compré otras dos. Aquí la tenemos. Fíjense en los empaques también cómo viene. Ay, se me cayó todo. Pero bueno, así es como se ven estos dos empaquetitos. Esto creo que viene siendo otro negro. De color negro. Déjenme abrirlo bien. Pero la otra viene siendo una esponjita de color cremita. Pero esta en negra en sí tiene otro tipo de forma. Esto viene siendo como tipo de Real Techniques, creo. Y bueno, así es como se ve esta esponja. Tiene este tipo de angular. Y tiene el piquito. Así que esta viene siendo muy diferente a la que me mandó en PR. Pero está, se siente igual de suave que la que me mandó de PR. Ahora, en la otra que tengo es la que me mandó de PR básicamente. Pero en otro tono. Y bueno, dije, tengo que cambiar. Y me gustó bastante la tonalidad. También se ve, pues, bastante interesante. Además de que me gusta este tipo de acabado. Porque realmente sí abarca mucho a lo que voy a enseñar en estas esquinas. Porque fíjense que hay otras esponjas que no abarca tanto. Pero esta me encanta por eso. Ahora, otras cosas que yo compré. Fueron unas pestañas que aquí las tenemos. Fueron tres pestañas que yo compré. Que también es bastante accesible el precio. No crean que está súper cara sin nada. Y bueno, mientras voy quitando. Estas vienen siempre con su spoolie. Que es bastante bueno. Porque las puedes peinar. E incluso cuando las quieres limpiar o lavar. Las pestañas. Te sirve demasiado el spoolie. Ahora, tenemos este tipo de pestañas. Que también ustedes lo van a ver en el close-up. Este, por ejemplo. Bueno, lo voy a abrir. Porque por adentro viene el tipo de estilo. No recuerdo qué estilo. Pero también me llamaron bastante la atención. Este viene siendo el estilo muñeca. Y así es como se ve. Ahora, otro estilo que tenemos es de Divina. Y así es como se ve. Estas también. No son tan con volumen como las de muñeca. Pero realmente siguen siendo como para darte un look más atrevido a tus pestañas. Y bueno, así son estas pestañitas. Me gustaron bastante. Ahora tenemos otro del estilo diamante. Que estas son un poquito más sencillas que las otras. Pero vienen con su aplicador. Aquí lo tenemos. Y también, bueno, aquí está el empaque. Y como les digo. Esto viene siendo del estilo diamante. Y así es como se ve. Y bueno, como les digo. Les mostré lo que yo compré. Todas las esponjas y las pestañas. Yo lo compré. Ahora, ella me mandó como regalo. Y también para probar. Porque es un nuevo producto que ella tiene. Es un eyeliner. Pero esto del eyeliner también es bueno. Porque tiene pegamento para ponerle las pestañas. Así que mientras ustedes se ponen ese delineado de gato. Como lo quieran tener. También sirve como pegamento para las pestañas. Que la verdad quiero hacer una prueba con esto directamente. No sé si lo voy a hacer aquí en YouTube. O si no en mis redes sociales. Así que sígueme en mis redes sociales. Pero la verdad es que quiero probarlos. Y saber si realmente funciona o no. Y bueno, aquí está el empaque. Dice True Glow Beauty. Ahora, esto parece como un pencil. Parece como un pen. Y fíjense que bonito está este empaque. Esto viene siendo como un material. Como un material tipo de tercipelado. No sé cómo se le llama. Pero qué bonito está. Y si lo abres. Pues obviamente viene siendo un delineador. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacerle un swatch. Para que ustedes puedan ver qué intenso es. Y wow chicos. Es súper, súper intenso. Aquí lo tenemos. Y se ve hasta algo brillosito. Y ojalá que nos sirva también como pegamento. Ella me dijo que esto viene siendo. Pues el delineado más el tipo glue de las pestañas. Así que no es necesario ponerte glue aparte. Entonces, bastante interesante. Quiero utilizarlo. Y igual ahí les voy a poner el precio. Para que ustedes puedan ir a comprarlo. Y ustedes también díganme si les llama la atención o no. Ahora, ella también me regaló. Me vino como regalo. Este tipo. Creo que son sombras como individuales. Con, viene siendo como con shimmer. Y bueno, aquí están estas sombritas. Son solamente tres sombritas que me mandó. Igual se les agradece muchísimo. Este se llama dulce turquesa. Este creo que se llama rose gold. Y este se llama lila. Y bueno, vamos a ver algunos de ellos. Vamos a hacerle un swatch rapidito. Y fíjense chicos que esto viene siendo el swatch de las tres sombras que me mandó. Y realmente que se siente muy, muy suave. Y se ven súper pigmentados. Yo creo que si ustedes no se quieren poner tantas sombras. Solamente se pongan una sombra como de transición. Tanto cafecita, clara, oscura. Y ya después se pongan esto en la almendra del ojo. Y yo creo que les va a completar el look bastante, bastante bien. Me gustó mucho. Fíjense que bonito está. Ahora, eso viene siendo solamente de True Glow Beauty. Vamos a pasar el de Lilo Beauty. Fíjense que varias veces he querido quitar ese delineador. Y fíjense que no se va. No se va. Y está padre porque quiere decir que es como a prueba de transferencia. O a prueba de agua podría decirse. Pero miren, ya varias veces lo voy tallando y ya se fue. Pero realmente si estuve tallando demasiado. Haceado entonces esa prueba de transferencia. Ahora de Lilo Beauty son productos que ella vende de otras marcas. Ustedes saben que ella tiene la Mystery Bag. Que realmente ha funcionado bastante. Y que está buenísima. Si no han ido a comprarla de abril. Pueden ir a comprarla. Ya está en venta. Pero bueno, esta realmente son los productos que ella vende de algunas marcas. Y que obviamente yo compré. Pero como les digo, también me mandó una cosa extra. Como un detallito. Y eso siempre lo manda. Yo creo que la mayoría de las personas que compramos. Vamos a empezar primero con algo que me llamó muchísimo la atención. Y que se hizo sold out súper, súper rápido. Y viene siendo este espejo de la marca Beauty Creations. Y es el Blended Girl. Y chicos, cuando lo vi dije, tengo que comprarlo. Además de que estaba súper, súper barato. Y vamos a quitarle. Pero como les digo, viene muy bien empaquetado. Aquí lo tenemos, este espejo. Así es como se ve. Es un corazón chiquito. Pero muy, muy bonito. Muy curioso. Además de que cuando lo vi, dije, a lo mejor sí me va a gustar. Porque no me gustan espejos tan grandes. Pero tampoco espejos tan pequeños. Quiero que me abarque la cara. Y bueno, aquí tenemos el espejo. Así es como se ve. Se siente súper suave. Dice Blended Girl Beauty Creations. Y aquí tenemos el espejo. Me gusta bastante porque sí abarca toda mi cara. Además de que, bueno, no me había visto que estoy toda brillosa. Pero además de que sí me gusta. No tiene nada como que es un espejo chiquito. Y te tengas que acercar para ver todo. Realmente me gusta bastante. Ahora, otra cosa que me gustó muchísimo fue esta paleta como de contorno. O viene siendo entre blushes, bronzers y highlighters. Y bueno, viene siendo highlight and contour. Y es el Flora Bloom Highlight and Contour Beauty Creations. Así es como se ve el empaque. Vamos a abrir rápidamente y que ustedes puedan ver estas tonalidades. Aquí vienen estas tonalidades con espejo. Viene siendo, esto viene siendo como tipo, como iluminador. Aquí abajo para las ojeras. Se puede utilizar como sellar, para sellar también. Ahora, el bronzer. ¡Wow! Se siente súper, súper cremoso. Aquí están los bronzers. Que ustedes van a ver mejor en close-up. Y así es como se ven los iluminadores. Que como les digo, se ven súper bastantes y pigmentados. Y muy llamativos. Y aquí lo tenemos los highlighters. Entonces, este tipo de paleta de contorno me gustó bastante. Y no está tan caro. La verdad es que ella tiene muy buenos precios accesibles. Además que a veces se hace como tipo descuento. Ustedes pueden ir a ver en su website. Ahora, pasamos a otro producto que yo compré. Que realmente necesitaba. Y es de la marca Amore US. O Amore Us. Y es el Ducy Lash. Bueno, viene siendo un glue. Así es como se ve este empaque. Jamás no había escuchado este tipo de glue. Pero dije, bueno, lo necesito. Ya no tengo glue. Así que, ¿por qué no comprarlo ahí en Lilo Beauty? Aquí tenemos el glue. Así que ya después lo voy a utilizar. Ya después también les digo cómo funciona. Eso sí es de tono negro. Y bastante, bueno, pues para que no se note mucho. Si se pasan un poquito, que no se le note ahí todo el pegamento. Va a estar muy, muy bien. Y por último que yo compré. Viene siendo de la marca Kera Beauty. Y es el Daydream Shadow Palette. Así es como se ve el empaque. Y por aquí atrás vienen las tonalidades. Y bueno chicos, ¿por qué compré esta paleta? Porque realmente yo no tengo tonalidades entre verdes. Ese tipo de tonalidades que vienen en esta paleta. Así que por eso lo compré. Ahora sí lo abrimos. Son ocho tonalidades basados en el color verde. Que así es como se ve. Y fíjense que están muy, muy bonitos. Vienen también con espejo. Pero como les digo, además que me gustó bastante cuando ellas subieron unos looks en Instagram. Y dije, tengo que comprarla. Vamos a hacerle un swatch principalmente a los verdes. Que por eso me llamó la atención. Y siento que va a ser muy, muy buena paleta. Y muy buenos looks. Así es como se ve. Y wow, cuando lo paso aquí en mi mano. Se ve bastante, bastante interesante. Estas tonalidades que no sé si me vayan a quedar. Pero es muy buena paleta. Porque está basado, como les digo, en las tonalidades en verde. Ahora, ella lo que me mandó viene siendo, como les digo, algo así como extra. Pero viene siendo como una muestrita. Como un agradecimiento de que nosotros hayamos comprado con ella. Y aquí está este agradecimiento. Viene siendo solamente unas tres muestritas. Esto viene siendo de Neutrogena. Y viene siendo un Makeup Remover. Es una toallita. También me mandó esta muestra de crema de Confedicina Cream. De It Cosmetics. Y este creo que viene siendo como un tipo... Creo que es un patch. Creo que viene siendo como una toallita de exfoliante. De la marca Seed Stika. Y bueno, solamente esto es lo que yo compré. Siento que nosotros debemos de hacer más compras a este tipo de small business. De empresas indie, de marcas indie. Así que ustedes vayan siempre a comprar y checar. No tienen nada malo. Nada más seguirlos en redes sociales y checar cada producto que ellos tienen. Y también pues apoyar. Si ustedes, la verdad, la mayoría ahorita en este momento no tenemos tanto dinero para estar. Compre y compre. Pero al menos si lo seguimos. Si le damos likes. Ellos van a crecer en el momento de tener más seguidores. Y a lo mejor más gente podrá conocerlos. Y tener la oportunidad de comprar algo de estas small business. Igual tengo código de descuento. Creo que en Jossie Díaz Beauty y en True Glow Beauty con el 10% de descuento. El código es miché. Para que vayan y lo utilicen. Pues obviamente yo quiero que ustedes apoyen a este tipo de small business. Y así ustedes puedan encontrar obviamente buenos productos. Y también no tan caros. Son muy accesibles. Así que si les gustó este video chicos. Por favor denle like. También compartan. Y suscríbanse si no lo han hecho. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Muchísimas gracias chicos. Y nos vemos en el próximo. Chau.